Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, aquí Cat Gameplay, bienvenidos a un nuevo capítulo del Gato Tón y sus amigos. Hoy es el día 70 en la casa de MyTakingToonFriends, y como veis, los gatitos han construido un delfín de arena. ¡Oh no! ¿Qué le pasa a Tom? ¿Esto es malo, Tom? ¡Ah no, quieres ir al baño! Tom tiene muchas ganas de ir al baño, ¡no se aguanta! Mientras tanto, Ben quiere comer, así que le daremos de comer. ¡Toma patatas, Ben! ¡Esto te va a encantar! ¡Y come también un plátano, que es muy bueno! ¿No quieres más? ¿No te gusta el plátano? ¡Sí, que está muy bueno! ¡Cómelo! ¡Pero bueno, Tom, ¿todavía eres en el baño? ¡Tom, ahora tienes que ir a la piscina! ¡Es hora de bañarse! ¡Vamos chicos, todos a la piscina! ¡Vamos! ¡Todos al agua! ¡Sú falta Ben! ¡Wow! ¡La piscina de Maita y Kintu no se ha llenado! ¡Todos los gatitos están bañándolo! ¡Un buen baño de verano! ¡Pero mientras tanto está lloviendo en la casa! ¡Pero no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Aquí nos bañamos todos! ¡Wow! ¡Genial! ¡Después de un buen baño, siempre es bueno jugar al fútbol! ¡Vamos Ángela, pégale! ¡El cumpleaños de Beca fue genial! ¡Estuvo estupendo! ¡En el cumpleaños de Hank lo pasamos también muy bien! ¡Cumpleaños de Beca! ¡Cumpleaños de Beca! ¡Vamos! ¡Ya sabéis que nos encanta hacer castillos de arena! ¡Hoy hicimos un delfín! ¡Pero solemos hacer castillos gigantes! ¡A Híngel le encanta jugar al fútbol! ¡Es su deporte favorito! ¡La casa del árbol es nuestro mayor secreto! ¡Allí conseguimos jugar todos juntos! ¡Ben es un dormilón! ¡Se queda dormido todos los días! ¡Nunca hace las tareas de casa! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Nos encanta comer! ¡Y Hank siempre nos sorprende! ¡Aparece desde abajo y se lo come todo! ¡Nos vamos de viaje! ¡Nos vamos de viaje, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Una manzana! ¡Monedas! ¡Monedas! ¡Sí! ¡Uniforme de policía! ¡Soy policía! ¡Wow! ¡Top policía! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Top policía! ¡Ese baño está quedando genial! ¡Los gatitos están quedando limpísimos! ¡Es hora de jugar en la casa del árbol! ¡Vamos, Tom policía! ¡Batalla de globos de agua! ¡Dispara, Tom policía! ¡A Gingel! ¡Toma! ¡Mojado, Gingel! ¡Reca! ¡Ángela! ¡Hank! ¡A Tom! ¡Cuidado con Tom! ¡Cuidado con Tom que va a disparar! ¡Va a disparar Tom! ¡A Gingel! ¡A Tom! ¡Ángela! ¡Tom! ¡Toma! ¡Tom mojado! ¡Ha quedado empapado! ¡Oh! ¡Y ha caído a Hank! ¡Y se ha empapado también! ¡Oh! ¡Es hora de saltar amigos! ¡Todos juntos! ¡Saltamos! ¡Oh! ¡Ha caído Hank! ¡Vamos, Ben! ¡Bien! ¡Esos gatitos los ven haciendo genial! ¡Vamos! 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 ¡Aguantad, chicos! ¡Toma! ¡Consejado! ¡Es hora de tirar de la piñata! ¡Vamos, Ginger, te toca! ¡No, no hay nada! ¡No había nada en la piñata! ¡Ángela! ¡Oh, Dios! ¡Se ha llevado! ¡Ángela! ¡Se han llevado a Ángela! ¡Se han llevado a Ángela! ¡Le toca de nuevo, Ángela! ¡No, no hay nada! ¡No hay nada! ¡Le toca a Ben! ¡Le toca a Ben! ¡No hay nada! ¡No hay nada, Ben! ¡Lo has hecho muy mal! ¡Ojo a Han! ¡Ojo a Han! ¡Dispara! ¡No! ¡No hay nada! ¡Lo has hecho mal, Han! ¡Vamos, Ginger! ¡No falles! ¡No falles! ¡Oh! ¡Le ha caído una manzana, Ginger, en la cabeza! ¡Le ha caído una manzana, Ginger, en la cabeza! ¡Le ha caído un manzanazo! ¡Vamos, Beca, tira! ¡Vamos, Beca, tira! ¡No hay nada! ¡No hay nada, Beca! ¡Dice! ¡Tira tú! ¡No! ¡Está lloviendo! ¡No! ¡Está lloviendo! ¡Ha venido una tormenta! ¡Venga, te toca! ¡Oh! ¡Una tormenta más! ¡No! ¡No! ¡Venga, qué has hecho! ¡Tira de nuevo! ¡Venga, tira de nuevo! ¡No! ¡No hay nada, Beca! ¡Yo toqué a Tijinge! ¡No! ¡No había nada! ¡Ojo! ¡Tom, policía! ¡Tom, policía sacará! ¡Lo sacará Tom! ¡Vamos! ¡No! ¡No había nada, Tom! ¡No toca a Hank! ¡No toca a Hank! ¡No! ¡No! ¡Se llevan a Hank! ¡Se llevan a Hank! ¡No! ¡Vamos, chicos! ¡Es hora de bailar! ¡Hoy haremos una fiesta de verano! ¡Vamos! ¡Todos a bailar! ¡Todos a bailar! ¡Vamos, Ángela! ¡Sí! ¡Fiesta de verano! ¡Vamos! ¡Los gatitos se nos están pasando genial! ¡Esa fiesta es magnífica! ¡Cómo bailan! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Es hora de descansar! ¡Vamos todos a la cama! ¡Vamos! 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 ¡Ángela! ¡Que tienes que ir a la cama! ¡Que es muy tarde! Espero que os haya gustado mucho este nuevo capítulo del Gatotone y sus amigos y nos vemos en una nueva actualización! ¡Nos vemos amigos! ¡Nos vemos amigos! ¡Los gatitos están todos dormidos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Suscríbete, suscríbete